Ya está casi todo armado para lo que será Tecnópolis Federal en Jujuy, en la Ciudad Cultural. Se está trabajando a gran ritmo para comenzar el próximo jueves 17 con esta muestra interactiva que va a constar de tres carpas, de un escenario de grandes dimensiones montado en el lugar, ya que va a haber espectáculos o musicales todas las noches. También dinosaurios que estarán colocados para la visita, principalmente de estudiantes desde quinto grado de la primaria y toda la secundaria, que serán los principales visitantes a esta muestra, que además estará abierta al público en general. No se puede por el momento mostrar el trabajo que están realizando dentro del predio. Hay un control en el ingreso que no permite el ingreso de los preparativos que se están realizando desde el Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología de la Nación para esta muestra que está recorriendo el país. Reiteramos, se va a extender desde el jueves 17 de agosto al próximo 3 de septiembre. Estará abierta desde las 9 de la mañana, el día jueves, la muestra y va a contar, además de con muestras interactivas, una carpa con ciencia, historia, diferentes disciplinas que van a estar presentes en este lugar.